Yo tengo una persona con una discapacidad múltiple que depende de mi las 24 horas del día. Yo si estoy aquí ya no podía más. Yo le decía a la psicóloga que es como si yo fuera una pila que está a punto de apagarse y el solo hecho de venir me vuelvo a recargar. Estaba terriblemente, sentía que todo se me iba a ir muy sosa y dije no, me voy, me levanté, me van a irme a caminar y me vine para acá y acá estoy, me siento súper. Sentimos esa labor de cuidado en el corazón, la hacemos, la llevamos con amor, con dignidad y seguimos buscando dignificarla cada día. Esta casa de la mujer, Casa Respiro, tiene un significado muy alto en mi vida porque en los presupuestos participativos las mujeres organizamos esta iniciativa que hoy en día es un proyecto local. Gracias a este proyecto de Casa Respiro, yo hoy te puedo parar acá y decir que aprendí a usar la mente, las emociones. Ustedes no saben lo que nos sirve a nosotras como cuidadoras y como cuidadores porque hay valiosos. Voy a agradecerles por ese grupo especial de profesionales que tienen acá. Y estoy ejerciendo y haciendo algo muy importante por mí, por mi hijo que tiene una discapacidad, pero también por la sociedad, porque antes yo lo veía como una carga, pero ahora yo veo como una manera de salir adelante no solo para mí, sino para mi hijo.